Y bueno, aquí lo interesante saber es de que, a ver, compañeros, ya somos muchos, ya no cabemos. Bueno, pues, a ver Marcelo, ¿quiere una oportunidad en Televisa? ¿Cómo son las cosas, eh? ¿Quiere amanecer con gente regia? A ver. Mucho seguir trabajando para Televisa. Ojalá me den una oportunidad haciendo lo que me gusta, platicar con las personas, conectar, entrevistar. ¿Por qué no incluso una oportunidad de actuar? Esa también fue una de las razones por las que yo entré aquí a la Casa de los Famosos México para, pues, también que me sirviera como un aparador para que productores pudieran considerarme para sus proyectos. Hay ocasiones en las que es bien difícil estar vibrando alto aquí. Incluso es difícil mostrar tus talentos, tus virtudes en un encierro en el cual sientes que te están provocando. Por ejemplo, hoy en la prueba, imagínense, Arad ganó, yo estaba concursando con él y cuando gana, pues, te grita, ah, güey, en frente, y pues, aunque lo admire, es algo que, es algo que te molesta. Y ahí tienes que ser tolerante, ser paciente, soportar, tener mucha inteligencia emocional para saber cuándo sí, cuándo no. No podemos saber qué pasa. Pues, ojalá que no busquen para acá porque me van a quitar otros 5 mil pesos. ¡No, no, no! ¡Espérate!